Zozobra. 1. F. Acción y efecto de zozobrar. 2. Mar. Estado del mar o del viento que constituye una amenaza para la navegación. 3. Zip. Inquietud, aflicción y congoja del ánimo, que no deja sosegar, o por el riesgo que amenaza, o por el mal que ya se parece. 4. Zip. Cierto lance del juego de daros. 3. Zip. 3. Zip.